Tal como se lo anunció en la víspera, en la mañana de este viernes, se habilitó el juego de semáforos que está ubicado en la vía principal de la parroquia Tonchihue, frente al colegio de la localidad, pues el técnico encargado de las tareas cumplió con el indicado compromiso. Ya trajo los componentes electrónicos que estaban fallando, ahorita estamos haciendo con el apoyo de la empresa eléctrica, cogiendo la energía 110 para poder calibrar los semáforos. Y el compañero que es encargado del mantenimiento, pues ya hizo el cambio de los circuitos, ahorita está conectando todos los cables para cuando ya tengamos la energía proceder a calibrar. Y en efecto, minutos más tarde se confirmaba lo manifestado por el director de la unidad de tránsito municipal, Renato Martínez, pues los semáforos empezaron a funcionar. Eso sí, tenemos que estar pues dándole mantenimiento hasta que haya el presupuesto para poder hacer el cambio de la semáforización. Ahorita un juego de semáforos como esto que hay aquí en la parroquia no deja de costar menos de 15 mil dólares, porque son algunos componentes. O sea, no es que es un semáforo, es la caja, sino que si usted se da cuenta, en total son seis componentes que hacen este juego de semáforos. En todo caso, lo que se busca es optimizar recursos, dándole adecuado mantenimiento a este tipo de señalizaciones en todo el cantón. Por eso nosotros optamos el año pasado por la decisión y el compromiso del alcalde, el licenciado Benio Aparicio, pues, de darle mantenimiento a toda la semáforización del cantón Atacamez, tanto como de la cabecera cantonal, como los que están aquí también en la parroquia Tonchiva. Dijo que estos semáforos tienen el acompañamiento de cierta señalización vertical que indica una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, debido al rompevelocidades que también hay en este sitio. Por el mes de agosto, septiembre, vamos a hacer una intervención íntegra de lo que es pintura. Entonces, también está tomada en cuenta la parroquia Tonchiva para los que vamos a intervenir en señalización horizontal, que es lo que es pintura. Finalmente, el llamado a los conductores para que siempre manejen con prudencia y, por sobre todas las cosas, respetando las señalizaciones de tránsito. Recordarle a la ciudadanía aquí de la parroquia Tonchigüe y a todo lo que pasa por esta hermosa parroquia, que hay que respetar los semáforos y respetar también los pasos de cebras y los pasos de las escolares. En Tonchigüe, Diana Bravo, su noticiero.